Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan Y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona Y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M Si la prensa no habla, nosotros tomamos los detalles Pintando las paredes, con aerosol en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo En la zona mentiría Codo con codo, paso con paso Crecer ahora, crecer espuma Cuando cada vez más gente se suma El que controla, el que domina Quiere enfermarte pa' venderte medicina Y nos endrogan, nos embrutecen Cualquier pregunta que tengamos la adormecen Son las mentiras recalentadas Nos alimentan con carne procesada Y la gente sigue desinformada Una noticia mal contada es un asalto a mano armada Nos infiltramos, nos duplicamos Como las células, nos multiplicamos Al que no quiere caldo se le dan dos tazas Somos la levadura que levanta la masa Nuestras ideas son libres y están despiertas Porque pensamos con las puertas abiertas Lo que no se ve lo estamos viendo Nacimos sin saber hablar Pero vamos a morir diciendo Codo con codo, paso con paso Que se la ahorra, que se la espuma Cuando cada vez más gente se suma Nos vivimos en el mundo de tu propaganda Más, donde crees que eres fuerte, eres fuerte Tus vidas te dicen la verdad que usamos contra ti Tu secreto nos muestra donde nos vamos a atacar Tu weapons revela tu miedo para todos ver From Cairo to Quito A new world is forming The power of people armed with the truth ¿Qué es lo que no se ve lo que no se ve lo que no se ve? En la sota mentiría Coro con coro, paso con paso En la sota mentiría Coro con coro, paso con paso Que se la ahorra, que se la espuma Cuando cada vez más gente se suma Que se la ahorra, que se la ahorra Que se la ahorra, que se la ahorra